Han sido detenidos en Gandía, se les acusa de atropellar mortalmente a un hombre de 62 años que viajaba en un ciclomotor. Competían al parecer en dos vehículos por una calle prohibida y al menos uno de ellos dio positivo en el control de alcoholemia. Tony Esteve, la policía va a agotar el plazo de 72 horas de las que dispone antes de entregar a los detenidos al juez. Sí, eso parece, los tres jóvenes continúan detenidos en estas dependencias de la Policía Nacional de Gandía. Se trataría de tres turistas que conducían contra dirección a gran velocidad y al parecer compitiendo entre ellos. Uno de los vehículos colisionó contra un ciclomotor causando la muerte de un hombre de 62 años. Nada más ocurrir el accidente, dos de ellos fueron detenidos y un tercero lo fue en el aeropuerto de Maniches mientras intentaba huir a Francia. Los tres están detenidos por un delito de omisión de socorro, delitos contra la seguridad vial y será el lunes, cuando pasen a disposición judicial, cuando el juez decida si además les añade un delito de homicidio imprudente. Gracias Tony y en Chiloheches, Guadalajara, se ha dado ya por controlado el incendio.